Aloha Nalgona y amigos de BeFit, ¿sabías que sí es posible hacer crecer tus músculos usando solamente bandas elásticas? Sí es posible hacer crecer los músculos con bandas elásticas porque las bandas elásticas te dan resistencia. Para que tus músculos crezcan tú tienes que hacer movimientos con resistencia, llámese pesas, llámese bandas. Lo importante es que cuando tú vayas a hacer movimiento te cueste, sea pesado. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. El día de hoy te voy a enseñar cuatro ejercicios que puedes hacer para que tus músculos crezcan. Para el primer ejercicio vamos a usar la banda roja o la más dura que tengas en tu set de bandas elásticas y vamos a hacer squats. Pero yo te voy a explicar porque hoy lo vamos a hacer diferente. Entonces, nos ponemos la banda, meto un piecicillo con toda la calma y meto el otro ahí mismo desde abajo. Con los pulgarcitos adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. La pongo aquí cómodamente arriba de la rodilla y me siento. Entonces, me voy a quedar aquí con mi pecho abierto, bien estable y desde ahí voy a bajar un poquitito y subir un poquitito. Ya tú vas a ver, ¡ay, qué fácil! Dale, hazlo. Hazlo conmigo. Una, dos, tres, y esto es lento. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dale ahí, tú vas a lento y sube lento. Son 20 repeticiones que tienes que hacer cuatro veces. Tú vas a ver. Ahí vamos, cinco, cuatro, hasta que tiembles. No pares, no pares. Dos, uno, cambio. Ahora te quedas en esta misma posición con la misma banda y puedes agarrarte de un mueble si estás en la casa. Te apoyas ahí porque vamos a poner el peso en un solo lado. Tú escoges cuál va a ser tu lado base, dejas tu peso que se ponga aquí, vas a doblar la otra pierna. Mira que el piecito está flexionado y vas a abrir y cerrar. Y este movimiento también va a ser lento y controlado. Eso es lo que te da la resistencia de la banda, el control sobre tu músculo. Vamos ahí. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos diez más. Acuérdate que son 20 repeticiones de cada ejercicio. Once, doce, trece, catorce. Y aquí te van a doler los dos glúteos. El que está quieto y el que se está moviendo. Dieciséis, diecisiete, dieciocho. Está vivo. Diecinueve, veinte. En el próximo ejercicio ya tú conoces la posición. Vamos a poner todo el peso en un lado y el otro va doblada. Cuando tú doblas vas a doblar la pierna y vas a doblar también el pie. El pie no puede ir aquí en ballet y tampoco va a ir muerto sin tracción. Tú dale tracción, tácata. Y el talón apunta al cielo. Cuando regresas la banda está tensa. No es que esté aquí flaccidita, no. Está tensa. Y las rodillas ya no se saludan. Siempre van a estar lejos. Entonces viene un poquito adelante, pero siempre la banda forever tensa porque si no, no hacemos nada. Banda forever tensa. Y va ahí. Una y controla. Y si tiembla, mejor. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Mira que la patada va hacia arriba. Seis. Siete. Ocho. Apunta al cielo. Que tu pie apunta al cielo. Diez. Vamos. Diez más. Once. Doce. Trece. Catorce. Vamos ahí. Quince. Cinco más. Ahí, ahí, ahí. Dieciséis. No pares. Estoy contigo. Yo estoy contigo. Veinte. En el cuarto ejercicio vamos a usar la banda más suave que tengas. Y vamos a ponerla en las muñecas. Entonces. La postura en este ejercicio es fundamental. Vas a abrir pecho, esto es, rotar los hombros hacia atrás, cadera atrás, rodilla flex. Y vamos a separar los brazos para abrir los codos. La banda, la idea es que la banda llegue a la cintura, ¿ok? Entonces tú vas acá, doblo los codos y va a la cintura, como si estuvieras jalando una barra. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dale ahí, mantén tu postura bien bonita, bien firme. Vamos, diez más, que son veinte repeticiones cuatro veces. Dura ahí, dura, aguanta, aguanta, que te quema. Veinte. Listo, baby. Sígueme para más ejercicios con bandas elásticas y a nuestros amigos de Big Fit. Gracias por elegirme como tu coach. Todo lo puedes. ¡Gracias! ¡Gracias!